¡Bravo, Paco! No es fácil de entender que yo te pueda a ti querer de esta manera. No cambies nunca, por favor, yo te lo pido. Eres tan único y distinto a los demás, que aunque no sepa componer, hoy yo te escribo, porque es mi única manera de expresar. Hoy te quiero agradecer, porque con tu poesía dibujaste una sonrisa. Hoy quiero darte las gracias, por brindarnos tu tiempo despojándote al artista. No cambies nunca, por favor, yo te lo pido. Eres tan único y distinto a los demás, que aunque no sepa componer, hoy yo te escribo, porque es mi única manera de expresar. No cambies nunca, por favor, yo te lo pido, pues a tu viaje yo también quiero sumar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Muchas gracias, vieron que existe el amor sobrenatural. Otro aplauso, por favor. ¡Vamos, pato! Bueno, ahora voy a cantar, si puedo, otra canción de mi primer disco. Una canción que se ha convertido en un himno para los amantes contrarianos. Y no lo reconoce. Al parala que no se conoce. Las personas que extrañan, no pueden decirlo.